Música Bueno digo, ahora te toca encontrar Música Digo, acuérdate que con la E puedes agachar cosas Y con la E puedes agachar cosas Y si algo no puedes agachar es porque puedo ser yo Puedo ser A ver güey, encuéntrame si puedes Música 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 Ya te convirti por poco Ah si ¿Sabes por qué me di cuenta? Bueno que pues que nada me voy a estar tirada Si pues te has tirado la lámpara Me voy a esconder Acá estoy viendo que nadie me ha contrabilido A menos que me tire una bomba y ahí si me puedo encontrar No, amigo, amigo, déjame estar aquí ¿Me la diste? Esperate, amigo, esperate, esperate, esperate ¿Qué pasó? Es buena serie Me gustó Ok Marido de Pony, bueno ya se lo echó la viola Lol, espera, soy Soy humano O sea, soy Tengo que esconderte Y yo soy el que soy Guau, esto está segundido, segundido Málgame, ahí está, ahí está, ahí está, estoy Estoy ahí, estás bien Ahí estás, guau Tengo que esconderte Tengo otro guau Chide Sin miedo Puta, qué fuerte ¿Cómo disparo la granada? Con el segundo clic O sea, clic Derecho ¿Cuál? Clic derecho Me la moqué, eh, tiene derecho No, eh, segundo Me la moqué, mira, ahí Me la moqué, me la moqué No entendí Con clic derecho Tiene la granada Pero solo la tiré una vez Y perdés muchísimo vida No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!